La Consejería de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente ha puesto en marcha un plan de seguimiento para abordar los tratamientos selvícolas que sean necesarios para minimizar el efecto causado por la fuerte tormenta de granizo que el pasado lunes ocasionó numerosos daños en las masas forestales en el monte Yerga de Autol. De acuerdo con los datos recabados por la estación meteorológica de Sos Rioja, el pasado lunes día 18 entre las 5 de la tarde y las 6 se registró un pico de precipitación de 11,30 litros por metro cuadrado en forma de granizo y de fuerte virulencia. Los agentes forestales desplazados a la zona comprobaron que en una superficie de unas 300 hectáreas del monte Yerga, propiedad del ayuntamiento de Autol, se había producido una desfoliación casi total de las encinas y pinos que pueblan la zona, afectando incluso la fauna silvestre. Algunos árboles afectados presentan incluso heridas sobre la corteza que pueden ser aprovechadas por hongos oportunistas para producir enfermedades, tal y como de hecho ya sucedió en esta misma zona hace cuatro años. No obstante, las tormentas estivales con precipitación y escaso aparato eléctrico ayudan a aumentar la humedad y disminuir el riesgo de incendios, cuyos efectos sobre el suelo, la vegetación y la fauna son mucho peores y más persistentes que los producidos por una granizada, ya que la práctica totalidad de las encinas volverán a rebrotar sin problemas en semanas.